Un choque 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 Mucho que no hay movimiento Mucho que no hay miedo Con ese baile Me da lo que sé Con ese baile Mi chapa acá Con ese baile Me enamoró usted Con ese baile Suéltate más Suéltate más Bumba que bumba y bumba y bumba Bumba que bumba y 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 b Gracias.